En esta unidad temática hablaremos sobre soluciones, qué son, cómo se clasifican, cuáles son las formas más frecuentes de expresión de la concentración de las soluciones y su aplicación práctica. Así mismo hablaremos sobre pH, conceptos de acidez, alcalinidad y qué importancia tiene la medición del pH en el organismo humano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.